Fui llave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventaron la locura del amor Llegaste a mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te viví para ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sienta mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero traer en mi mano la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo que esa silla me deje de ti Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te esconde para llenarme de ti Llenarme de ti Saciarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero traer en mi mano la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti